Cuando comenzamos, empezamos con la página de inicio del DANE. Luego de esta página buscamos en servicio al ciudadano y está Archivo Nacional de Datos ANDA. Al entrar aquí encontramos acceso a metadatos y microdatos anonimizados y podemos encontrar múltiples bases de datos. Vamos a continuar trabajando sobre la base de datos de encuesta de cultura política. Aquí encuentran los metadatos del 2017 y los microdatos del 2019. Vamos a abrir los microdatos del 2019. Al abrir encontramos una serie de información. Hay un documento que explica claramente la encuesta y la metodología. También hay una descripción de la operación estadística. Entonces se explica un poco los antecedentes. Se aclara los referentes internacionales con respecto a este tipo de encuestas. Luego está la descripción de cada una de las variables. Aquí están los capítulos. Entonces si entramos, por ejemplo, al capítulo de democracia, van a encontrar que aquí cada una de las variables. ¿Cómo se preguntó exactamente y cómo se registró la variable P5314S2, por ejemplo? Cuando usted escucha el término democracia, ¿con cuál de las siguientes opciones lo relaciona más? ¿Con el voto, elección, representación? ¿Sí o no? ¿Con una forma de gobierno? ¿Sí o no? ¿Con libertades? ¿Sí o no? Cada una es una variable por separado. También encuentran materiales relacionados. Aquí está el cuestionario de la encuesta para entender las preguntas. Sí, está cómo se dirigió el manual de diligenciamiento de la encuesta, la ficha metodológica, donde se explica, por ejemplo, el concepto de muestreo multietápico y qué representa, cuál es el margen de error que tiene, etcétera. Y por último está obtener el microdato. En obtener el microdato vamos a ir a cualquiera de estos capítulos. En lo inmediato vamos a continuar trabajando sobre el capítulo de democracia. No soy un robot. Y descargo. Al descargarla, al abrirla, tenemos la posibilidad de un archivo SAP que permite leerlo en SPSS o un archivo que es CVS que permite importarlo a diferentes programas, a AR, a STATA, o también simplemente lo podemos hacer a Excel. Les recomiendo bajarlo directamente, copiarlo en alguna parte. Por ejemplo, puede ser acá en los... Sí, se copia acá, sí, y una vez copiado, entonces abrirlo con Excel. Tener en cuenta que debemos pedirle a Excel. Sí, vamos a... Todos mis... Y abrir todos los archivos, porque solamente así va a encontrar el archivo democracia. Sí, lo abrimos. Le decimos que está delimitado. Como pueden ver, está delimitado por punto y comas. Le especificamos que está delimitado por punto y comas. Sí, y terminamos. Aquí ya con el archivo, les recomiendo grabarlo en... Ya no con un archivo CSV o de texto, pero guardarlo como un Excel. Aquí tienen la respuesta de las 45.000 familias. Sí, se recuerdo bien. Vamos a confirmar cuántas fueron. Tenemos 43.156 familias que responden a la encuesta. Y podemos comenzar a mirar cuántos hogares representan, cuántas personas. Pero aquí el objetivo no es comenzar a analizar datos, sino mirar la calidad de esta información. Entonces, para ello, una de las primeras cosas simples que podemos hacer es... Disculpen, es filtrar. Y aquí podremos mirar el número de datos que son vacíos o el número de datos que está por fuera del rango. Aquí tenemos hasta 5. Aquí no tendríamos un rango como tal. Pero en otras variables, si hay 1, 2 o 99, que es no hay respuesta. Es importante diferenciar entre no respuesta y falta de información. Aquí, por ejemplo, hay espacios en blanco. Entonces, podemos mirar cuántos espacios en blanco. En este caso, 32.136 espacios en blanco en esta variable. ¿Cómo sabemos a qué corresponden las variables? Como vimos anteriormente, hay el código de cada una de estas variables. ¿Qué significa? Y sobre esa base podemos trabajar. Además de mirar esto, tenemos que mirar si hay datos repetidos. Entonces, hay un código por persona, por familia, perdón. Y en ese sentido, podríamos saber si alguno de estos códigos se repite. Ese es un primer ejercicio. En este caso, nos interesa solamente seleccionar el directorio y remover todos los duplicados. De este directorio, devolvemos este. Igual, puede haber, si tienen acceso a un código, un número de identificación, se puede usar como la clave, como la llave, tanto para depurar duplicados, como para comparar o unir esta base de datos con otra base de datos. Con respecto a los espacios en blanco, se puede tomar la decisión de dejarlos como tal. La mayoría de los programas estadísticos los excluyen o de darle un valor. Y en ese sentido, ustedes pueden decidir si lo analizan o excluyen cuando hacen las comparaciones o cuando hacen los porcentajes. Esa decisión la pueden tomar como tal. Con esto, entonces, ya lo otro que pueden utilizar como herramienta, que es simple, es insertar Pivot Table. Y con ella, básicamente, lo que vamos a poder hacer es un primer análisis simple, por ejemplo, con base en contar, no en sumar, pero en contar lo que está en el directorio, o sumar el número de hogares. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Como sabemos, si es un hogar, pero si fueron dos hogares, pues la respuesta va a valer dos. Y cualquiera de los resultados. En este caso, pues sabemos que el hogar, los que dijeron sí para esta pregunta fueron este número, los que dijeron no este número, y los que no respondieron no saben, son 3,447 hogares, número de hogares que dijeron. Pero podríamos hacerlo por número de personas. Y esto ya es parte del análisis. Lo importante aquí es observar si aparecen números que no deberían estar. Esto todo tiene que estar dentro de los márgenes. También hay opciones de validación en Excel para hacerlo, como también en Stata, R, etc. Entonces, vamos a dejarlo acá. Lo importante es que hagan el ejercicio de ingresar, de bajar un microdato, de revisar la calidad del dato y de reportar esa calidad.